Esta pelota debería rebotar en el patio de una casa de Tila, Chiapas. Pero está en un refugio, en Yajalón, en donde cientos de inocentes juegan tras huir de la violencia. Un poquito dramático. Es muy fuerte ver a tu familia salir de tu casa donde estás tanto tiempo. Son más de 4 mil los desplazados que están en albergues. Desde el viernes llegaron tras 60 horas de terror provocada por los grupos armados. Hicieron un destrozo todo adentro de la casa. Tiraron las televisiones, se llevaron celular, se llevaron todos los cargadores de teléfono, se llevaron dinero, hasta las alcancías lo rompieron y se llevaron todo el dinero. El conflicto tiene su origen en un pleito agrario desde aproximadamente 1986. Habitantes de Tila buscaban la autonomía de la cabecera municipal, que finalmente fue declarada un ejido y fue rechazada la autoridad municipal. Pero ahora se habla ya de grupos armados, de grupos delictivos, el hecho de quemar casas, carros, se habla de violaciones de mujeres, de personas. El pueblo de Yajalón despertó su lado humanitario. Cientos de voluntarios han trabajado para atender a los desplazados. Aportando su granito de arena, una sopa, un arroz y todo eso. Y pues más que nada, en lo que se pueda apoyar. Aquí en Yajalón todos intentan ayudar con lo que pueden, pero las inclemencias del tiempo es algo que no se puede detener. Lo que estamos escuchando es la fuerte lluvia y en este domo hay goteras y prácticamente mojan el césped, mojan a la gente. Prácticamente en unos momentos también empezará a llover al interior del refugio. Las autoridades dieron a conocer que tras los hechos violentos se reportan 17 casas incendiadas, 21 vehículos calcinados y dos muertos. Además, el fin de semana fueron detenidos seis hombres por portación de arma de fuego. Alberto Chamelira, Fuerza Informativa Azteca.